Esta vida no es sencilla, créeme de verdad lo juro Todo puede acabar si es que alguien le quita el seguro Por eso vivo recio y ya para nada me apuro Sirve whisky con hielos, quiero cubano mi puro Nada es magia mami, todo aquí puede pasar La vida es tirar dados, ves como un juego de azar La meta queda lejos pero la voy a alcanzar Aquí el límite es el cielo, no se vaya a propasar Y a rezar, póngase, si es que se pasa de verga Mi nivel no creo que tenga, entonces para que me alega Las acciones te definen y en el barrio no se juega Son bien calles por las redes, cállale y luego lo niegan Me empezó a faltar dinero, rayos donde lo consigo Pasan montañas, armas, mano arriba de un forfigo Si estuvieran esas mismas no contarían lo que digo Y si mañana estoy arriba se van los que están conmigo Les asusta la fusca que los embosca Entre aplausos venenosos mueren mosca Un dios loco dentro de un depredador Voy destruyendo todo mientras predico el amor Les asusta la fusca que los embosca Entre aplausos venenosos mueren mosca Un dios loco dentro de un depredador Voy destruyendo todo mientras predico el amor Soy tu punto de atención en esta danza de la vida Agarro la libreta y la rima sale fluida No se trata de ver en este punto quién es el más loco A estas alturas ni aunque prendan veinte focos Loco loco donde quiero como Messi Yo voy repartiendo arte como Casey Aquí me ves tirando pa' río Haciendo escuadra con el flow del territorio Penetrando las defensas del emporio El nivel de habilidades es notorio No se trata de ver en este punto quién es el más loco donde quiero como Messi